La densidad de campo magnético depende de la permeabilidad magnética absoluta, denominada por la letra μ. μ está compuesta por la permeabilidad magnética del vacío μ0 y la permeabilidad relativa μR. Este parámetro depende del material donde se encuentre el campo magnético y mide la capacidad del material para atraer y hacer pasar los campos magnéticos a través de él. Es así como el hierro conduce mejor el campo magnético que la madera. Por ejemplo, la permeabilidad magnética se puede definir también como la relación entre la densidad de campo magnético B y la intensidad de campo magnético H. Cuando se toma un cable y se enrolla formando lo que se denomina como solenoide se produce un efecto multiplicador del campo magnético igual al número de vueltas N del mismo. al conectar una fuente en las terminales del solenoide este se comporta como un imán permanente con un polo norte y un polo sur. Cuando el solenoide se enrolla sobre un núcleo del hierro y se conecta una fuente en las terminales del solenoide, la mayor parte de las líneas de campo magnético fluyen por el hierro, dado que este es mejor conductor del campo magnético que el aire. Pero ¿A qué se debe que por el hierro crucen más líneas magnéticas que por el aire? Esto se debe a que el hierro está compuesto de agrupaciones de microimanes orientados en la misma dirección. A estas agrupaciones se les denomina dominios magnéticos. De forma natural, los dominios magnéticos se encuentran organizados al azar, por lo que el campo magnético neto es igual a cero. En cada dominio magnético encontramos electrones que giran sobre su propio eje, lo cual los convierten en pequeños imanes. Cuando se coloca una bobina conectada a una batería, esta genera un campo magnético hex. Provocando que los pequeños imanes de los dominios magnéticos se alineen con el campo magnético externo producido por la bobina y la batería. Sin embargo, algunos dominios magnéticos no se alinean perfectamente. Estos necesitan un campo magnético externo más grande para alinearse, es decir, aumentar la corriente I para que el campo externo sea mayor. El campo magnético hex. Cambia su magnético y dirección en el tiempo conforme cambia la corriente que entrega la fuente. La fuente de la fuente de la fuente. Es la fuente del campo B. Pero esta relación entre h y b es no lineal. Presentando el comportamiento que vemos en la gráfica. Cuando la fuente pasa de su valor máximo a cero, no retorna por el mismo camino. Esto se debe a que algunos dominios magnéticos quedaron alineados con el campo externo, produciendo una mayor densidad de campo. Cuando la fuente pasa de cero a su valor máximo negativo, los campos magnéticos B y H cambian de dirección dado que la corriente ahora se encuentra en el cuadrante negativo. Es importante tener en cuenta que el punto rojo se da cuando no existe B, pero sí existe H, en sentido negativo. Este valor de H es la intensidad de campo necesario para devolver los dominios magnéticos a su posición natural. ¡Gracias por ver el video!